¡Ehh! 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 Vamos a ver si funciona. Si estamos en directo. ¡Ahh! Es el 7 ya, ¿no? De Half-Life. Yo hablo, pero porque nunca sé del todo si se está haciendo en directo ahora, ¿no? Porque como está ahí usando... Vale, en teoría ahora dice que sí. Vamos a echarle un ojete. Si puede ser del culo mejor. Y vamos a ver si estamos reproduciendo. ¡Ánimo! ¡Perra! Pues en teoría sí que estamos reproduciendo. ¡Bien! En teoría estamos en directazo. A ver, un momento el micro. ¡Hola, hola! ¡Vale! ¡Ya estamos! ¡Vamos allá! Pues eso. O sea, núcleo Lambda. En vez de estar en este directo, tenéis que estar en el de Games Done Quick. Que es el que están haciendo ahora solidario. Speedruns. Contra el cáncer. Hay donaciones y tal. Está haciendo speedruns. Nada más. Ahora está con Splatoon cuando lo he dejado. ¡Uh! Oye, espera. Es el momento perfecto para probar mi... esta cosa. ¡Joder mío! Vale, o sea que es maravillosa contra esos bichos. Ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡A ver! ¡Uy! ¡Espera! 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 Vale, voy a intentar gastarlo solo con esos bichos, con los grandes. A ver, había que hacer... ¡Uy! Había que hacer... Había que hacer algo, ¿no? De activar, activar algo. ¡Uy! Sí, creo... Había que activar algo. ¿Qué será? No lo sé. Pero había que activar algo. Tenía que... Tener algo activo. Para... No sé. Algo tenía que hacer aquí, en el núcleo Lambda. Que lo vi ahí. ¡Ay! 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 ¡Me cago en la leche! No sé. No sé. No sé. Lo estoy haciendo muy mal. Pero... vale. ¡Ay! Me ha comido. Vale, desde aquí. Justo desde aquí. Ah, vale. Esto hace metralladora. Aún no lo sabía. A ver... Quieto. ¿Dónde está mi arma? Madre mía, es que los elimina, eh. Los hace desaparecer del mapa. ¡SALVADO! �� agarrón. ¡WOW! 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 No lo han visto. ¡WOW! 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 ¿Esta arma es destructiva? Súper poderosa Uh, vamos para allá Intuido que es por aquí Aunque ahora estoy viniendo por un lado Por el que antes ni me he imaginado Espera, vale, ha guardado Vamos por aquí ¿Qué hace esto? Vamos a dejarlo activado, pero... Como que no hace nada No, porque... no Solo puedo tenerlo a la derecha o a la izquierda Pero no, no cambia nada, ¿eh? No, no sé Vamos a dejarlo de momento Y por donde estábamos Me refiero a por donde estábamos Que había un... Que antes hemos ido por otro lado, vaya Pero aquí me voy a perder Esta es la... ¡Uy! Carga la ballesta Por si acaso Pues si tenemos que hacer una rápida ¡Au! Que he tenido un tío claro ¡Ay! Vale, se me va a gastar esto al final Vale ¿Dónde estamos? Es que esto no... ¡Ay! Que tonto Vale, aquí... aquí he estado antes Aquí he venido la primera vez ¿Algo que puedo hacer aquí? ¿En este agua cristalina? No, no parece Vale, vale Por aquí está la caída esta Parece por aquí, pero es que... Espera, que por aquí había mucho... Solo me quedan dos balas de esto Voy a... Va, me han matado porque no... ¡Jope! Que claro Tanda este arma porque ahora van a aparecer muchos gordos de esos Vale, pues vamos a ir directamente... ¡Quieto! Ahí está Ahora este Vamos a ir directamente por aquí Vale Vale, ahora viene... Aquí hay un Vortigaunt Y ahí hay un hombre de estos Y vale, ahora veníos por aquí Vamos a guardar Pero ahora hay dos Caminos El 0-2 y el 0-1 Vamos a ir por el 0-2 Primero Para ir teniéndolo claro No, vamos a ir por orden Leñe Para ir teniéndolo claro No, más que nada Primero por el 0-1 Si hay que hacer... Hay que activar los dos de lo que sea Me sonó En la episodio anterior al final había una cosa que decía Activa no sé qué Reactores de no sé cuántos Y yo... ¡Ah, paso! No sé qué hacer No sé qué hará el click derecho de esto Pero no quiero usarlo Me da miedo Hace así ¿Qué dices? No hay nada nunca No me he puesto lo otro a tiempo Es que lo mejor es... ¡Uy! Ah, ese golpe del vortigaunt Me ha sobrado Pum 0-1 Vale ¿Qué ha activado y por qué? ¿Esto se puede romper? No No ¿Eh? ¡Ah! Puede ser que ahora la cosa esa que no podía activar antes Sí, vale, el core Vale, vale, vale Ahora hay que ir al tanque 2 Vale, 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 vale Se ha hecho el tanque 1 Ahora hay que ir al tanque 2 Que es donde hay Grande de esos Vale, vale, vale Ya está Así es que muy fácil Tanque 1, tanque 2 Que bien han puesto tanque 7, tanque 8 Y me habrían mareado Y el juego se habría terminado Vamos a llevar esto en la mano Por si las moscas Vale, ahora hay que ir al tanque 2 Claro Pero no Voy con nada de vida, ¿eh? Creo que arriba había un poco de lo de la munición de esto Pero... No Si es que el problema es que esté Aquí me hago mucho daño Ahora va a aparecer este Vale, con esto ¡Eh! ¿Qué dices? ¡No! Yo qué sé Si me hacía daño ¡Eh! ¿Por qué no ha disparado? Se ha rayado Vale, lo he hecho peor Claro, pero si el viento ese hace daño ¿Qué hago? ¡Ay! Ese siempre me da Ese que dispara Si el gas hace daño ¿Cómo pasó? Nah, vamos a repetirlo Tendría que disparar la bomba directamente En vez de darle a él ¡Mátame, hombre! Va, lo he hecho... Ha salido peor, ¿eh? Muerte inminente del usuario ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Estamos tranquilos! Mira, ahora no ha dado tiempo a disparar Espera, ¿cómo paso por aquí? Ah, vale, leñe De hecho, para que no te fijes, ¿eh? Como parezca un solo bicho Muero, ¿eh? ¡Uh! Bueno Vale, tenemos los pump Los tanques Vale, vale Lo tenemos todo, ¿no? Ahora hay que ir al core Al núcleo Vale, aquí no hay nada Pues vale, vámonos El núcleo era aquella cosa Donde me he ido antes Ah, espérate Ahora que me acuerdo Donde se va ¡Uh! Espera ¡Botiquines! No los había visto Vale, pero aquí Vale, vamos bien Vamos bien, vamos bien Una guardada Sigo llevando esto en la mano Porque no me he ido Un pelo de nadie Vale, vale, vale Vale, era este, ¿no? El acceso al reactor Vale, no me queda munición ya Casi de esto No Ah, ha sido muy malo Vale, por aquí Voy a intuir que es por aquí Porque no hay otro camino Bueno, aquí esto le queda 1% Esto ya es inútil Ahora esto Vale, sí A esto se abre Y sube el agua Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Y este también Ahí está ¡No! Espera, espera, espera ¿Le hemos dado? No lo sé Ese sí ¡Au! Yo que sabía, tío Aquí hay rayos Que... vale Hay rayos Que si lo tocas Fuere, ¿no? Eso quiero entender Míralo Que mono, él ¡Uy! No, no me está pasando nada Todo muy tranquilo Vale, esto está... Es cacharrado ¡Oh! ¡Sí! Esto se rompe ya, ¿verdad? Ah, pues a lo mejor no Bueno, ahora tenemos de todo Munición de esto No mucha, pero un poquito De energía de la buena Tenemos nos ando flechas De la ballesta ¡Oh! Nos ando esto ¡Sí! Soy feliz Otra vez Sí, hombre Sabes que voy a morir, ¿verdad? ¡Eh! ¡Wii! Suministros ¿Qué querrá decir eso? ¡Au! Es que... parece como que... No, pero no voy a hacer más daño Ya es tontería No, no sé A ver, es por aquí ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué tal, Gordon? No sé ¿Tú me dirás? Me pregunto si podrían haberla liado aún más Vale ¿Por qué no? De todas formas no queríamos eso A lo mejor es útil Yo qué sé Nunca lo sabremos ¿Cuáles son? ¡Ey! He oído algo Huele a Portigaunt ¡Uh! ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Madre mía! ¡Estás vivo! Vale, está cerrado ¿No me puedes abrir nada? Ah, vale ¿Qué he hecho con eso? ¡Eh! He activado algo ¡Uh! ¡Ah! ¡Portal! Lo que vosotros habéis estado haciendo durante tanto tiempo Aperture Science lo hice ya hace mucho, ¿eh? Black Mesa, sois unos mierdas ¿Dónde estoy? ¡Quita! Bueno Vale, las bolas de colorines son portales ¡Au! ¡Eh! Tenía que apagarlo, ¿verdad? Vale Voy a pasar de eso Sígueme, por si eres útil de algún motivo Creo que lo hemos hecho peor Vale, yo paso por si acaso Pero no, parece que ya está ¡Ay! 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 ¿Por qué he muerto? No sé por qué he muerto ¡Ay! ¡Me ha faltado lo de al lado! Ahora voy De acuerdo, vamos Es por acá Vale ¡Jope! ¡No! He tardado demasiado en ¡Ay! ¡Has muerto! Lo siento ¿Esto sirve de algo? Activa el gas allí Pero es que si activo el gas Muero Madre mía ¡Uy! ¡Qué útiles son Estos Trazos Muere Muere De una ¡Verdad! ¡Maldito! Voy a morir, ¿verdad? Lo he gastado todo Miedo A ver si por aquí hay algo Es por aquí, ¿verdad? Este es el camino Correcto Muere el otro Quiero ver si hay suministros En algún lado Ah, vale Este es el secundario ¡Sí! Municio, energía De la cosa esa Uy, me caigo ¡Ay, ay, ay! Bien, vida y energía De este arma Necesito mucha energía De este arma, ¿eh? Porque los gordos esos míos Los quiero cargar así rápido Vale, esto no es nada No, se entraba por el rojo Y se sale por el verde ¡Au! Yo que sé ¡Uy! ¿Y cómo sé yo? Bueno, tengo que ver Tengo que verlo Entonces Vale, este aquí Vale, ese será Ahí, ahora Bueno Vamos a esperar Vale, vale, vale Vale, vale ¡Eh! Agacha Bueno, a ver por ahí Pues esto es nuevo Entonces, ¿no? Oh, está cerrado Oh Vale, entonces Ahora entramos por el rojo Y apareceremos en el Hola Interesante ¡Guau! ¡El rojo! Es usted del laboratorio de materiales arreglos Sí, le he reconocido Colega, quiero Vale Quería matarte Iba a matarte, ¿eh? Porque quería entrar en la puerta Y no me dejabas ¡No! No quería meterme por ahí Que guay Portal 1 Portal 2 ¡Eh! Cambia Cambia desde donde entre ¡Oh! El destino cambia Depende de donde entre ¡Ostras! Vale, entonces Este siempre es por aquí Portal 1 No, Portal 2 Te lleva ahí arriba ¿Y Portal 1? ¿A dónde? Vamos a hacerlo poco a poco Portal 3 Te lleva a suministro Portal 3 Ya eliminado Y ahora me falta Que volvamos a entrar Portal 1 ¡Ay! No, Portal 1 Es una mierda, ¿no? No ha hecho más Que basura Granadas Vale, 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 vale Me estoy enterando Vale, Portal 1 Caca Es Portal 2 Y Portal 2 Entramos Ahora Ahora Por Portal 6 No hemos ido Por Portal 4 Tampoco Y por aquí ya hemos ido, ¿no? Sí Esto era lo de Vale, esto está cerrado Ahora hay Portal 4 Portal 5 Y Portal 6 Vamos a entrar Primero por el 4 No, primero Sí, vamos a entrar Vamos por el orden Primero por el Portal 4 Portal 4 Vale, me ha subido O sea que es el 4 Para ascender Ahora, Portal 7, 8 y 9 Va a seguir Una especie de orden Vamos a seguir Por el 7 Cambia de color Dependiendo del lado, ¿eh? 7 Uy, ha cargado ¡Oh! He pasado Era el 7 Maravilloso Me habré dejado algún suministro Pero bueno, era el 7 Eh, 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 eh ¡Epa! ¡Ay! ¿Voy a morir? Sí, voy a morir Mueres Da igual la vida que tengas Mueres Vale, vale, vale ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Quiero verlo todo 0-1 0-2 Por aquí hemos ido Vale, vamos a intentar ir al 0-1 No sé lo que es Pero vamos a seguir por orden, tío Yo qué sé Eso no es nada Vale, 0-1 Vale, ir al 0-1 ¡Ay, no, no, no! ¡No! Mueres enseguida No te da tiempo a salir Si caes, mueres Vale ¿No puedo ponerme aquí? ¿En esta pasarela? Vale ¿Ah, oí? ¡Ay, no! Me caí ¡No! ¿En esta pasarela no puedo? Sí, sí que puedo Entonces Esto no se hunde, ¿no? No 0-2 No 0-1 King Vale Eh, vale Hemos activado el portal Es un portal Vale, vale, vale Vale, ahora nos metemos por 0-1 Por el portal 0-1 O activamos 0-2 Que sería conveniente Lo que venga primero Vale, vamos a activar 0-2 Vale, ahora podemos entrar Tanto por 0-1 Como por 0-2 Vale Nos he hecho una guardada Que como son gratis ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, casi sobrevivo ¡Eee! Es que ¡Ay! ¡No! Ahora Uy, no, 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 no Me caigo Me he caído No puedo subir a nada, ¿eh? ¡Ay! 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 Nos hemos entrado por 0-2 ¿Será por aquí? Bueno, había Un portal de entrada O sea que a lo mejor No es por aquí ¡Ay! 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 ¡Qué susto! Vale, hay energía La que hemos perdido Con el susto del bicho Del bichejo ese Eh, hola Perdón ¿Me apuntáis? Malditos bastardos Porque seréis de la historia Que si no os reviento Así que este es el tipo Te llevas el arma Este es el depósito De nuestro primer equipo De investigación Tenemos aquí Una preciosa colección De ejemplares Del mundo fronterizo Claro está Antes de que los miembros Del equipo pasaran a ser Los trofeos De otra colección Oh, tenemos acción Sospechamos que ahí Hay un inmenso Un lanzacruetes Una intensa concentración De un único y poderoso ser Reconocerá en cuanto lo vea Odio tener que decir Esta razón Pero va a tener que matarlo Oh, tengo que matar algo Muy bien Un poderoso ser, dice Sí Mejor que lo mates Oh No nos debe nada Freeman Pero ha llegado muy lejos Y sabe tanto De estas criaturas Como el resto de nosotros Y lo suficiente Como para saber Que si no lo eliminas No tienes un hogar Donde vuelves Así que si está dispuesto Un colega mío Le aguardarán los controles ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Un láser! ¿Sabes? Vamos a coger munición Del láser ¡Láser! Vale, o sea Tengo este Y este No, este El del conceso Que practique un poco Antes de ir allí En Shen Shen es el ¿Vamos a ir a Shen ya? ¡Vamos! ¡Vamos a Shen! O sea que me he pasado La zona aquella Hola Freeman Estoy aquí arriba Si lo necesita Practique el salto largo Pero Dese prisa ¿Cómo es? ¿Cómo es el salto largo? Intuyo que es eso, ¿no? Lo de pulsar el control Pero Tampoco he hecho mucho Pulsas el control Ay, como no sé Hacer salto largo Me voy a cagar ¡Ah! Bien Ya puedo abrir el portal El proceso es complicado Y una vez que comienza No se me puede interrumpir Sin tener que volver A empezar de nuevo Entonces vamos a ir a Shen ya, ¿no? Hasta que yo no se lo indique Comprendido Voy a empezar Lo que tú digas Vamos a cargar las armas Ay, ¿qué es eso? Ay, 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 ay Uy Y si te reviento con esto ¿Qué? Uy ¿En posición de qué? ¿Entro? ¡Adentro! ¿Es usted un estúpido Freeman? Vale, no había que entrar A un intuyo, ¿no? Cuando me digas, ¿eh, colega? Tranquilo No voy a entrar A que le reviento No puedo matarlo ¿Cómo se va a reiniciar? Está puesto Aposta Para que no le pueda Ahí está Venga Eso que quería yo Fracaso El sujeto no intenta De emplear medios humanos Para alcanzar Oh, bueno Yo muerto, por cierto Tranquilo, hombre Hasta que yo no se lo indique ¿Comprendido? Sí Sí Quizá debería matarlos Con esto Bueno, me los voy a guardar Las armas esas Porque Y si el rayo No estaba No estaba listo Porque han entrado Uy Le doy sin querer ¿Ha muerto? No No ha muerto Papichillos Cuando me digas Colega Pero Con Pongas El posición Que te refieres Que entre ahora Es que No quiero entrar ahora Vale Dice Todavía no Ahora Vamos para allá Dale Alegria Ese grito Ha sido mío Un poco absurdo Ha sido La verdad ¡Sé! Viene otro Dice ¡Oh! ¡Eh! ¡Ostras! Hay más gente Muere Hay más gente Con el traje O sea que No fui el primero ¡No! Ahí vale Ahí ¿Qué es lo que ha dicho? Viene otro O sea que Ya vino gente aquí Si caigo Muero ¿Verdad? Con mucho poder De Ah vale Ahí Madre mía Te salto Infinito Te saltas Un montón A ver Hay que ir bajando Poco a poco ¡Woohoo! Te saltas Un montón Au Ahí me echa daño Y estamos en Shen Por cierto No queda mucho ya ¿Eh? No voy a caer Uh No me he muerto ¿Dónde estoy yendo Perse Aquí ¡Ah! ¡No! No te dice nada Como Sujeto Freeman Muerte ¡Pero eres imbécil! Te caíste al vacío ¡Wey! Salto largo Mola Es absurdo Pero mola Me he quitado Lo mismo de antes Vamos a ir bajando Poco a poco Vamos a jugar bien ¡Ah! Vale he muerto Me he caído Sistemas médicos automáticos Activados ¡No! ¡Ajá! Fui rápido ¡Ey! Quiero subir Porque no puedo subir No era por aquí Era por Yo que sé A lo mejor ¡Ey! Nos va a costar un poco Sen ¿Hasta qué? Distancia máxima ¡Uah! ¡No! Todo por impaciente Guardamos Vamos a guardar cada plataforma Como es un click En sticks todavía tenías que hacer Click, 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 click Me ha molestado Que haya dicho El bicho este Viene otro Y haya más gente Con super trajes ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decirme? Es un bicho muy grande Será el boss ¡Ay! ¡Ay! Me he dado contra la Vale, eso es muy poca Esto es muy poca vida Vale, es que ahí no es Vale, tienes que ponerte en la plataforma No, no llego Vale, ahí está Ahí está ¿Qué haces? No puedo No quepo No que Pensáis Yo que sé, tío Hola Eh, esto se hace algo Ya he activado Ya he activado los tres Lo que sea Se esconde Es tímido Eh Vamos para allá ¿El boss? No Shen es grande El escondite de Gonark Será el boss Gonark Gonadas Musiquita Tiene que haber vida Por aquí Estoy convencido ¡Ay! 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 Hola, Gonark Se supone que eres tú, ¿no? ¡Oh! Mira cosas A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Gonark Huyo de ti Voy a por ti ¿Qué hacemos? ¿Esto qué hace? ¡Esto te cura! ¡Madre mía! Estoy sin saberlo Maravilloso Pues nada Vamos a esperar un rato Cargando las armas A ver, Gonark Te ha dado una paliza Madre mía, Gonark Nuestro Gonark Este te cura la vida Pero no el escudo Está bien, vale Vale, lo tenemos todo a torre Vale, o sea En este sitio solo hay escudo Pero no hay vida Y ahí a cambio El agua mágica te cura ¡Uy! Se esconde Un ritmo bastante lento Pero bueno ¡Ay! ¡No! ¡No! Otra vez Tengo que curarme entero Y después Supongo que ir por ahí ¿Ahora qué pasa? ¿De Gonark? ¡Gonark! ¡Gonarkcito! ¡Gonar, Gonarito! A ver Lo hemos cogido todo otra vez Sí Toda la munición De todo A lo mejor Sí que hay que reventarle Al Gonar que esté ¡Uu! No quiero gastar munición Eh, tengo cinco mochilas De estas ridículas Y una cosa de estas Que no he usado en todo el juego ¡Y los bichos! Y granadas Que son súper útiles Y mi metralladora favorita Que se me está acabando La munición Por cierto Y mi escopeta Que tengo desde el principio Y no tengo munición infinita Y la ballesta Arma por excelencia Es muy buena, eh Las ballestas siempre me han encantado Yo quiero una ballesta de verdad La magnum Que es Sin duda Mi favorita Me pirran las magnums Y esta basura Que está ya sin munición Creo que al bicho final Le mataremos con un tiro ¡Pah! En la cara Vale, guardamos Porque me ha pasado Para que no me pasara Lo que me ha vuelto a pasar Vale Vámonos ¿En serio? ¿Me ha empujado el bicho ese? ¿Lo habéis visto, no? El bicho de mí, eh ¡Uy, Gonark! ¡Hola! El bicho de mierda ¡Míralo! ¡Me ha empujado! ¡Ay! 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 Pues sí que hay que matarlo A ver, Gonark La que te va a caer Es pequeña, eh Te aviso ya ¡Madre mía, Gonark! ¿Eres un cojonantante? Con perdón por la pregunta ¿Eres un cojón con patas? ¡Me está disparando! ¡Mierda! ¡Venga, hombre, Gonark! ¡Qué asco de bichos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gonark! ¡Relaja! ¡Gonark! ¡Gonark! ¡Relájate! ¡Sangra! Ergo muere Si sangra, muere ¡Ay! ¡Ah, vale! Tenía que romperlo él Vale ¡Gonark! ¡No hay que hacer tirarme, bichos! ¡Uy! ¿Ves cómo? ¿Ves cómo que aquí hay gente? ¿Seré yo que venía en muchos multiversos? Y por eso cada vez que mueres Eso era en Bioshock Infinite Que era que... ¡Uy! Cada vez que morías En realidad estabas... Estaban cogiendo a otro de otra dimensión Por eso no... No morías Mira esto Soy yo ¡Hola! No, no soy yo Le he mirado dentro de la cara ¡Ay, mira qué asco! ¡Ay, Gonark! ¡Gonark! ¡Ábreme la puerta, Gonark! Maldito Gonark Típico de Gonark ¡Quita, bicho! ¡Ay! Me he muerto por el misil Vale ¡Muere, Gonark! Aquí, por ahí abajo Por aquí ¡Jope! ¡Uy! Mira ¡Qué bien! Ven aquí, bicho Ven ahora Hay vida infinita Cada vez que Gonark me haga daño No puedo ir aquí a curarme ¡Gonark! ¡Uy! ¡Qué genio! ¡Qué bicho! ¡Me caguen! ¡Gonark! ¡Ven aquí, Gonark! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha movido la patunga esta! ¡Muere, Gonark! ¡Uy! Vale, 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 vale No sabía que me caía ¡Gonark! ¡Gonark! ¡Wow! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! ¿Qué me ha dado? Vamos, pequeño Gonark Que hay un cojón de estos Gonark ¿Dónde estás, Gonark? Grande El bichejo Voy a prepararme porque ahora van a ir más Y voy a guardar ahora que estoy aquí abajo ¡Oh! ¡Bresky, ve! Vale, pegamos la guardada ¡Uy, uy, uy, uy! No puedo ahora, ¿verdad? Vale No me caigo de muy alto ¡Muere, Gonark! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, leñe! Yo qué sé Es que me caigo al medio No sé si tengo que darle en el forúnculo Directamente O si me vale también darle en la cabeza Ante la duda, el forúnculo Yo era Gonark Yo era como un hombre ¡Uy! Como un humano, quiero decir No sé qué edad tendrá Gonark Uy, me he quedado sin munición ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Me salvé ¡No! Quiero vida Mi trauen Y vida Bueno, le hemos hecho daño A Gonark Esta cosa se desgasta enseguida ¡Ah, usan la misma energía! Por si acaso Usan la misma energía Madre mía, Gonark la que te va a caer Vale, gasta dos No lo sabía Quería saberlo Pues, me acaben las balas de mis tolas No se voy a hacer unos headcraft A ver, Gonark Vamos a aclararlo ¡Uy! ¡Ah, se ha ido! Maravilloso ¡Vámonos! ¡Gonark! ¡Au! ¿Cómo iba a hacer eso sin hacerme daño? ¡Ay, Dios! Voy a morir Ahora, ¿qué? ¡Uy! Estoy atrapado Tengo que pegarle al porúnculo Otra vez Muere, Gonark Por consiguiente Déjame salir Maldito Gonark Maldito Gonark Yo qué sé Ay, Dios Con lo mismo Bueno Ahora me he suicido ¿Por qué aquí qué hago? ¿Bajar? ¿De un salto? Pues que me de un salto Me reviento Hasta luego A ver que baja de los saltos Y ahora hay que tirarle Pero, claro Hay un montón de bichos De los pequeños Oh, he matado a Gonark Soy el matag... Ahora baja corriendo ¡Uy! ¡Momento! Llaman a mi puerta Tengo que responder Voy a... ¡Vuelve enseguida! ¡Vuelve enseguida! ¡Adiós! Gracias. Gracias. Vale, alguien ha dicho algo, ¿no? Intruso o algo... ¡Corting out! A ver, déjame pensar un poco... ¡No! ¿En serio? Tengo que matar a Gonark otra vez. ¡Qué rollo! Vale. Vale. Venga. ¡Vamos, Gonark! ¡No seas tímido, Gonark! ¡Aunque gaste la munición de estos de muato! ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Muere, Gonark! ¡Vámonos! ¡Sin pensarlo! Vale, ahora tenemos más cosas. Guardamos. ¿En serio se han teletransportado estos bichos también? ¡Uy! Vale, no había que entrar. Vale, eh. Tengo 30 de munición. Está bien. ¡Uy! ¡Espera! ¡Mortigaunt! ¡Muere! ¡Mortigaunt! ¡Muere! ¡Muere! ¡Eh! ¡Un cristal! ¡Uy! ¡Caca! En el suelo. ¡Uy! Con los bichos Asco de headcrab Eh, que pasao Vale, que han seis balas de esto Anda, mis amigas Las Es raro porque estos bichos están llenos Han comido, que han comido ¿Quién ha venido aquí y ha muerto? Eh, mira, hola Yo no sé por dónde Estoy yendo Una traque Arriba y a volar No me digan más Salto largo Dos balas Están fuertes, eh La verdad es que el autoapuntado se agradece Porque si no No me han matado un montón Pero treinta de estas Eso está muy bien Vale, ahí Poco a poco Pero es que me hago daño, eh Las mantas estas también será para subirse Entiendo que hay que ir ahí Para ello bajar poco a poco En vez de irse a lo loco Ay, vale Tenía ya el control puesto Voy a morir No te deja ni caer Mueres directamente Ah, baja Me tiene miedo Le guardamos ahí Uy Bueno, si vamos arriba Guardamos No, es que no puedes Claro No puedes saltar Puedes ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía el salto largo? Se me ha olvidado Hay que pulsarlo a la vez No es que haya que pulsar primero uno No, no Pulsarlo a la vez Es más sencillo lo que parece Madre mía Es puntería, Freeman Fuera del rollo del autoapuntado Esa es puntería, Freeman Estoy sin vida No sé por qué Bueno, sin vida y sin escudo y sin nada Madre mía Me reviento Precaución Signos de tales críticos Que sí, que sí Que voy a morir I am gone to die Ay, ay, ay Voy a morir Madre mía Corre No, no sé Porque tengo tan poca vida ahora ya Eh Ah, casi Entiendo que sabes a donde me tengo que subir Porque viene así muy lanzado Madre mía No Pero si no tiene hitbox No, no tiene hitbox No es alguna entidad física Me reviento yo solo Pero entonces Si, lo único que se acerca un poco a Es que claro No parece que a esto te puedas subir O si Si Si, es que te puedes subir No, pero será solo a este Si, será solo a este Ánimo, pequeño Venga, ya casi estás Oye, cuando vayas a explotar me avisas Te pegas un toque o algo Porque sé que tú explotas No sé cuándo saltar No sé cuándo saltar No sé cuándo saltar Bien Bien ¿Ahora dónde? ¡No nos vayas aquí! ¡Vay a alguien aquí! ¡No nos vayas aquí! ¡Vay a alguien aquí! ¡Vay a alguien aquí! ¡Lo más veces! ¡No! Uy, gordos Ah, pues si que es verdad que voy a morir Uy, me lo he cargado Tendría que haber cargado primero No Pero carga el arma Gordon, carga el arma Y si nos vamos corriendo Uy Me he salvado Esto es agua curativa, ¿no? Si Lo he visto, eh Bien, agua de la vida Tiene un hueso Un muslito de pollo Son unas gafas Uno de los restos del cadáver Que ha expulsado esa cosa Que bien Suerte en esta fuente de agua milagrosa No estaríamos en un grave aprieto Bien Venga, contacto Venga Voy a ser un poco ansioso Y bien Me va a doler Estoy averiguando No me ataca, eh La cosa esta Vale, son dos Dos flechas Bien Son dos flechas Nada más Pues dos flechas Está bien Teniendo en cuenta las que tengo Y esto Me recuerda a lo de las hormigas leones Esto es de Half-Life 2 En teoría Uy En teoría lo hicieron los humanos Bueno, los humanos son como esto Porque nunca se sabe del todo Nunca se sabe del todo Quién 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 ¿Qué? ¿Qué? Ah, ha sido muy lento Energía establecida Al 100% Energía establecida Al 30% ¡Uy! ¡Uy! Llevan el casco Pero Gordon no lleva el casco Esto me voy a recargar justo en ese momento Me ha pegado una guapa Guardada Guardada Que miedo ¡Ay! Son los esos ¡Guau! Está demasiado lejos para que le afecte Está demasiado lejos para que le afecte ¡Ay! 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 A ver leñe ¿Me cuesta tanto cambiar de arma? ¿En una soube? ¡No! ¡Y la pistola! ¡Cuándo está! ¡Dile vó! ¡Ús! ¡Really! Si le ha puesto la puerta abierta Porque antes han llamado Y tenía que oírlo Pero allá da igual Por aquí, ¿no? Por el palo Pero espérate tú para subir al palo, ¿eh? Eh Eh Uy Espérate tú para subir al palo, ¿eh? Eh Eh Uh, no, casi, ¿me caguen? Venga, palo Déjate ser subido Uy, qué miedo Eh Uh, me subí al palo Que no me mientas Pero aquí estaba antes ¿Dónde voy ahora? He ido por He ido por los dos lados, ¿no? Por aquí no he venido, creo ¡Uy! ¡Mira quién está ahí! ¡Hola! ¡Eh! ¿Estos son los bichos? Energía establecida Al fin del 5% A ver ¿Por dónde vamos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha sido una buena idea Es por ahí Hay que pasar de este hombre A lo mejor lo podemos matar con las armas que tenemos Pero yo paso Vale Ya está Vale, vale Hay que quedarse en esa piedra ¡Hola! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Eh! ¡Ay, no! Casi Leñe No he pulso al control ¡Hola! No, es que Tengo que Claro, tengo que pararme en la piedra Pero no puedo pararme en la piedra Porque entre que viene el hombre este Oye Déjame pasar Pedazo de saco Este es el saco de los bichos, ¿eh? Voy a tirar uno Y así me da el saco ¡Uy! Que me da Que me da Que me da No, no he llegado A pasar el control ¡Uy, va! Eso no estaba Madre mía Te revienta Eso, ¿eh? Si te agarra No, antes Antes sí Antes sí Pero no ¡Ay, vale! Ahora ya ha sido muy rápido Vale ¿Puedo pegarle un granadazo? Au Tendría que haber guardado Guardaré cuando llegue el hoppe A la otra orilla Vale Entonces hay que pegar dos granadas Una aquí Y otra ahí Y ya está ¿Ahora qué? Por ahí Eh, mira Más balas Mira quién está ahí Cuando tienes que atravesar la armadura Cuesta más Pero cuando le das de cara Lo malas enseguida ¿Algo más? Sí Energía O sea Ahora qué Esta cosa me habla cada rato Yo no sé Qué quiere Uy Portigaons ¿Qué te cuentas? Portigaons Madre mía Cuánto hay Yo no quiero tener que mataros Pero dais asco Tío Si sé que en realidad sois buenos Pero vuestro poder es increíblemente fuerte En el 2 sois más debiluchos Madre mía Me ha aguantado una flecha este Portigaons Era muy poderoso El rey de los Portigaons Se ha impado a muerte Vean los cabezudos estos Se hacen fetos Tío Que no me dispares Uy Espera La respuesta es esto No La respuesta es la Magnum Pero no La logro localizar Muere hombre Yo a ver si me termino ya El maldito juego Porque queda muy poco Como para hacer otro directo A ver Por poder podría Pero no sé Queda muy poco ya ¿Qué dices? ¿Hola? 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 ¿Esto regenera vida o qué pasa? Estás inmortal Ah, sí, sí que regenera vida ¿Ah? No sé Le he pegado 3 o 4 tiros de De Magnum, ¿eh? Vale, hay que subir a esto ¿No? Sí, ve Esto es lo que sube Hay que ir subiendo Esa es la idea Intuyo Esta fábrica de montaje Tan rara Si es que no tiene que quedar mucho Estoy seguro Porque ya Este termina ya Nooo, he fallado Buah, he perdido la mitad de la vida Tío Qué asco La caída tonta Y pierdes la mitad de la vida Tiene que ser por ahí seguro Ah, y tendría que haber subido Por ahí, por ahí No, por ahí Por donde caen Y se ve que caen Heavyator No eres un speedrunner No vayas tan rápido Piensa las cosas No dominas este juego Te lo estás pasando por primera vez ¿A qué no ser aquí? Ah Sí que era aquí Pero esto te quita Radiación Y si vienes aquí Con uno de vida ¿Qué haces? ¿Cómo se hace el juego? ¡Jope! ¡Eh! Esto no cura, ¿verdad? Yo qué sé ¡Ah! Dame, 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 dame Ven aquí, bichejo Cabezón Cabezón He visto I have seen you Fiat ¿Cuánto llevamos de directo? ¿Dos horas? Un chabacho muy corto, ¿no? Eso empezó a las 6 O las 8 No, empezó a las 6 y media 6 y media casi Menos cuarto Es por aquí Esto es una escalera Tiene forma de escalera Pero no, no sé No, esto lo hace hasta bien Entonces tiene que ser Ah, vale Esto sube Una bala y hechos Esto destruye, ¿verdad? Creo que rota este arma Estos me aguantan dos Pero el resto El primero es el vorticamón Deje de encontrarle Y después dispararle Me va a acabar esto ya, ¿eh? El chollo no ha durado Las balas de estos acaban ¿Me encuentro más o no? No Son barandillas en Shen Mola porque te han dicho A lo que yo he entendido Te han dicho Sí, te vas a Shen Y tú, vale No habíamos oído hablar de Shen Hasta ahora No sé lo que es Es decir que no Que en ningún momento Habían dicho Vale, sé que hay bichos Pero Shen ¿Qué narices es Shen? ¿Qué sé qué es? ¿Qué es eso? ¿Y qué son los vortigas? No, a ver No sé Hay ask Solo ya veremos a G-Man Y sería la parda Sería la parda ¡Vayao! ¡Uy! Vale Lo hemos hecho bien Hemos matado a todo el mundo ¡Eh! ¿Secreto? Ah, no Era un mini atajo Ah, bombas No sé ¿Para qué las quiero? ¡Ay! ¡Ay, vale! Voy a morir, ¿no? Entre otras cosas Esto me dan cosas Que no quiero Ah, ya Me quedan la herida No estáis solos ¡Ay, Dios! No estáis solos ¡Ay, Dios! Madre mía ¡Vale! Vale Está hecho ¿Quién más? ¡Cabezón! ¡Cabezón! ¡Eeeeh, no! Es el inmortal Que se vuelve No podían matarlo Se vuelve A su estado Larvario original Veintiún balazas Quedan Restan ¡Ay! Tendría que ¡Jope! Porque me he bajado ¡Ahora! Vamos a guardar Poco a poco Pues si no ¡Aaah! ¡No! ¡No estáis solos! Lo repite El malo Este ¡No estáis solos! ¿Pero este hombre ¿Quién es? ¿El que dirige A los Vortigaunts? ¿El que... ¿El malo? ¿El gobernador De Shen? ¿Quién? ¿Quién era el engendro? Vale, recargamos Vale, recargamos Vale ¿Quién me ha dado? Que no lo he visto ¡Jope! Es que hay que ser rápido Debes disparar Antes de que él Te dispare a ti Vale Vale, cinco balas Y hay al menos Pobrecillos Aquí había un gordo ¿Verdad? Mira, dos Justas Una Y dos Y ahora Y ahora con la ballesta Pues si no Es que la ballesta Si que no tiene autoapuntado Parece Me cago en ¿Qué sabía? Ah Estas cosas contienen Monstruos ¿Nos estaban enviando Entonces? Vale O sea, hay que no destruirlas Madre mía Cuanta cosa Madre mía Cuanta cosa Dime que esto cura Sí Vale Esto hay un poco Esto no me importa Este Bastante Sí Doce balas Esto Me encanta Esto también tiene mucho Diez bombas Hay diez bombas De esto Vale 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 Vamos a llevar un rato esto A lo mejor podemos darle uso A las bombas Esas que hay Esas diez granaditas Ricas Porque la metralladora En sí no es buena Pero el lanzagranada Es ese de diez Entonces esto Si lo destruyo Suelta bicho ¿Verdad? Mejor no lo destruimos O sea Están llevando Están metiendo gente aquí Vaya Están metiendo gente aquí Aquí mejor ¿No? Porque como explote algo No me acuerdo Como hace el speedrunner Sen Pero lo hace De una forma Tío Vale La munición está para gastarla Contra el boss usaremos La fuerte No la magnum Prefiero gastar la magnum Llego aquí Que vaya cero de magnum Prefiero gastarla Espera Que queda un vortigao Me ha pegado ¿Verdad? Esto como no tiene auto apuntado Hay que subir ahí Pero Lo mismo no A lo mejor por aquí Uy Que miedo Almas Se oyen almas Lo que se Será por aquí Lo otro también parecía Principal Pero esto sube un montón Y es muy épico Esto que será el hijo final ¿No? Madre mía Las cápsulas esas Dan de todo Me vuelvan loco Tío Vale Esta era la última De munición Ah Voy a morir Da igual No pasa nada He guardado Por suerte Justo antes de caer Entonces ¿Por qué hay gente Con trajes aquí Si yo fui el único Que parece Que llego A lo mejor Llego Llego más gente O Pero si no No tiene sentido Uy Vaya Tengo un genio He subido Espera Había otra de estas Ahí No lleva lo mismo O si Si Lleva lo mismo Eh Para abajo También hay Bueno es que ya No hay más Para abajo Oh si Si que hay Leñe Vamos a ver Todo lo que hay Ya que estamos Bombas Madre mía Estos quitan Un montonazo Tío Estos quitan Un porrón No tengo No No tengo De la Ah Que asco Tío Vale ahí Ya está Eh Guardado Ahí Vale Osea Hay que subir Por aquí Se me acaba También la munición De esto Ya eh Vale Queda este Portigaunt Y estoy bien No queda nadie más A no ser que empiecen a aparecer Como moscas Pues si acaso Pongo un guardado Vale Oh vale vale Para curarme De entero Esto es una vita cámara Dejala De lo otro De Bioshock Uy Todavía queda un bicho de esos Y a mi Demasiadas pocas balas No puedo fallar Ni una Creo que esperar Que esté Quieto Y no va a estar quieto Nunca Verdad Maravilloso Toma ya A la juna Toda vida es valiosa Decían en The Walking Dead Aunque era uno de esos Verdad De asco Me he dado todas Tío Toma ya Y como esto es vida infinita No hay prisa Prisa cero Este me regenera más rápido Ya lo hemos matado Todo Vamos a la siguiente zona Espero que me den un buen Alijo de Munición Y Y lo otro El escudo ese Porque si no Hay dos más No He guardado He guardado He sido inteligente Y he guardado Si Gracias a los cielos Míralo Que asco de hombre Ya estaba uno Tío No voy a volver Ya Para No sé Por esta vida Hala A ver que pasa El último Soy el último El último El último ¿Cuá? Es el boss ya ¿Verdad? Dios Que nervios Hemos llegado ya Al pedazo de boss Ya lo que sea Aquí no hay nada Si había escudo O algo Pues nos manda una Voy muy a lo valiente Ni Nihiland Es el nombre del boss Nihiland ¡Ay! Que feo eres Hijo mío ¿Sabe mi nombre? Y yo el tuyo Ah, esto no hace daño Por caída ¿Verdad? Bueno Vamos a hacer poco a poco Primero con un asmetralladorcita ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Vale Me ha enviado a otra zona Bueno, hay vida Al menos hay vida Pero vale ¡Ay! No Vale ¡No! No, 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 no Bueno, no hay daño por caída Pues ya está Una vez matemos a Nihiland Sea como sea Como lo vayamos a matar Nos pasamos Half-Life Y próximamente el 2 Pero de momento vamos a concentrarnos en Nihiland Maldito puerco ¡Uy! Sin munición Parece increíble quedarme sin munición de esto Parece algo imposible ¡Guay! Sin el pistola tampoco ¡Ja! Pues Nihiland va a ir fresco, ¿eh? ¿Cómo te matamos, señor? ¡No! ¡Uy! Nunca sabreis Nunca sabreis La verdad He bajado porque Heaces Bajao Bajao A lo mejor no hay que matarlos a todos Este ha sido ahí haciendo el tonto yo No, hay que... Hay que subir, pero vaya ¿Me suba la bola? Vale, vale, o sea, las bolas van subiendo A su ritmo, pero suben Al fin y al cabo Esta zona sin música Pierde un poco la gracia O sea, no puedo permitir que Nihiland Me meta en sus transportes Porque me está metiendo en sus teletransportadores Que es lo que le rodea Te ha dolido ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, tío! ¿Quién? Espera, sal de aquí Que esto te ahoga ¿Quién no se engañará? ¿Quién no se engañará? ¡Eh! Regeneración de vida infinita ¡Uh! Escudo Estaba hecho para que te diga Un buen golpe Pero bueno Esto está llenísimo de munición O sea Brutal Pero no sé si le estoy haciendo daño A Nihiland Es decir, me está teletransportando A sitios Pero no sé bien ¿Qué le estoy haciendo? Yo le sigo pegando cohetazos Que parece que Hace algo Ahí Me tengo que caer al agua Ahí No ¡Qué asco! What the fuck? Desde el principio No jorobes, tío Está conectado Es robótico, eh ¿Qué ha pasado? El cohete se le ha ido Ahí Que no me teletransporte Me duele, eh No sé si le duele o no Se ve sangre Ergo Tiene que dolerle En la cabezota Eh, ahí Para subir Si, si Haz los movimientos Power Ranger que quieras No Sin munición Y Sufre los pinchitos La ira de los pinchitos Si le pego con No, ¿verdad? Eh, ahí, ahí, ahí Ah, pero Pensaba que no te podías hacer daño En tu boca Sabes mi nombre Porque también a la pantalla de carga Te lo ha dicho A lo mejor Tengo que cargarme eso Parece que le da cosas No, no No parece Vale No está bien saberlo ¿Cómo sabes mi nombre? Maldita pérdida Pérdida, por ejemplo Esto es que te lleva Ahí a sitios Pero, vaya Voy a morir Si me meto ahí Muero, eh Tengo que caerme al agua No sabes mi nombre Mucho ¿Quién te lo ha dicho? Ahí, ahora He llegado Vámonos A ver si lo hacemos esta vez Ha matado, eh De un toque Eh, si Era aquí Bien Ay, ay, vale Vale, vale Ah Pringao Pingajo Uy, vale, vale A lo mejor Si que te tiene que transportar ¿Verdad? Puede ser Vamos a intentar pasar de estas cosas Por favor Porque es que si, ¿no? No se ha deshecho el cadáver Madre mía Así que llevo dos horas, eh O más ¡No! ¿Me quedo enganchado? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, tío! Me quedo enganchado No sé No sé Que no No hay ni le hago daño Si en realidad No estoy haciendo nada ¡Qué salto! ¡Ah, tío! Es que el cristal ese Parece como que es caca el cristal Pero... ¡Ah! Amiga Pues sí que había que destruirlo Leñe Ahora tiene todo mucho más sentido Le van a dar Vale, eso era lo de transporte Eh, espera, espera ¡Espera, espera! ¡Sí! ¿Ahora qué? ¿Ya eres matable? ¿Ya eres matable? ¿Ya eres matable? ¿Ya eres matable? No estáis solo Es que caigo hacia abajo Hasta abajo Vamos a guardar aquí Pues yo creo que he hecho Un progreso Habiendo matado Habiendo destruido los cristales Eso, de poder No sé qué hacían los cristales de poder Pero yo los he destruido ¡Hala! ¡Abur! ¡Jope! Es que... Es un salto tan raro ¡Ay! Hombre, ahora ya tenemos que terminar Sí o sí Anihilando ¿Vamos a terminar ya? O sea, será un vídeo de 15-16 horas Pero vamos a terminar Toda la noche Half-Life Anihilando No, tío Oh, qué asco Hay que darle con esto, tío No me queda de la... Vale De la Magnum, digo No ¿Qué di... ¿Pero por qué? No subes No, no sube Se queda tonto Estaba muy cerca No, 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 no Por favor Venga Esto no es nada Es un rollo Nada más De parkour De ese meca Jope No No Ya está Se viene un botón para el cargador rápido Que seguramente lo hay No Que si voy a llegar Hombre, que si voy a llegar Por pelotas Y ya está ¿Que me equivoco? Pues le cargamos Y ya está Y girando ahí esperando ¿Pero por qué no viene? Ey, giland Es que has hecho esto un poco Tonto ¿Sabes? Lo que se dice tonto Porque esto no tiene ningún sentido Si sabes que voy a subir Me has puesto una No sé ¿Creeían que esos bichejos Que han aparecido Iban a matarme? Lo mismo, ¿no? A ver, ¿ahora qué? ¿Ya le puedo pegar? Eh, será bien Tienen un bolo en la cabeza Algo me dice que se vuelve en la cabeza Tiene que ser el punto débil Eh, ah, sí, sí, sí Se le ha abierto el bolete No, se lo ha cerrado Ahora, ahora, ahora Ahora se ha abierto No, no No me te las pierdo Nunca sabréis Nunca sabréis la verdad Hola Tomo munición Espera para acá Espérate Espera, espera, espera Quiet Para, ahí Me sobran balas No Lo que no me sobra es vida Quiero subirme a la bola Vale, pues ahora cuando subamos Guardamos Eh Más cohetes Para Nihiland Y su bol Y su cabezón Yo creo que es eso, ¿no? La cabeza Me aplasta Yo pensaba que me aplastaba ¡No! Mira, creo que ya sé cuál es la carga rápida Venga, abre el cabezón Ahí, 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 ahí No, pero, pero, abre No Nunca sabréis Nunca sabréis la verdad Pues si no la explicas Tonto las tres Ya 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 Sí Vale Uy Sin balas ya, eh Sin balas de esta Vale, F6 es para guardar La creada P7 y he hecho una carga rápida No Que asco Tonto También Un poco Uy Venga, Nihiland, por favor Un poco rollo, eh, el boss Un poco va a estar Pero no, pero, 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 tío Si abres la cabeza Ponte cerca Al menos Hemos visto abrirla, eh Pidgin Sí, hombre Que no mete, que no mete Le transportas No Le transportas Se engañará ¿Quién? No se engañará Uy, si le mete un bombazo dentro de la cabeza ¿Qué? Vale, a curarme Voy a, voy a venir aquí Y curarme Porque Esto ve a lo A pegar una guardada Yo siempre por si acaso Una guardada Porque solo es un click Al fin y al cabo Madre mía Que vídeo más largo Va a ser muerte, eh De vídeo Venga Cúrate Por favor Eh El boss final de Half-Life 2 Bueno, no, no era boss final Era la torre Tenías que ir subiendo Será más divertido Y más corto Vale Guardamos A ver A ver Bicho Alfalfa Que tengo que esperar Que abras Pues espero Abre, abre, abre Abre Si vas a abrir Baja Sí, sí, sí Pega un grito Uno, dos Dos Lo mismo tengo que meterle un granada Un bombazo de estos dentro, eh Allá va Ha entrado, ¿verdad? No, no ha entrado Yo que sé Es que no sé cuál de estos que lleva más alto Pero es que no estoy yendo nada alto Tengo que curarme Tengo que curarme ahí Hola Me he muerto en el aire Bueno, ya está No creo que vaya a hacerlo Porque no parece que haya hitbox dentro de él No 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 Ahora morí Ahora morí ¿Me has hecho en el mismo sitio? No, sí Porque ya había guardado Oh, wish Vale Lo que tú digas Mejor tiene que meterte un número de veces concretas Antes de que le puedas hacer daño Porque no parece que le esté haciendo nada, la verdad ¿Será que no estoy llegando arriba del todo? Es un cabezón, pero Ahora Oh, oh O sea, te ha dolido, eh Ahí has gritado de dolor O sea, que me gusta más esta Pues le puedo ver un rayo con sangre O sea, te ha dolido, la verdad Nihiland Admítelo No sé cuál No sé cuál es la que te lleva más alto Tiene que haber una que te lleva muy alto ¿Esta puede ser? Sí, esta es Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Venga Sí, hombre ¿Ha muerto? Sí, por favor Sí 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 Alive Sí Tantorú ¿Y ahora qué? Sí, he matado a Nihiland ¡Ay! Tonto Gordon Freeman En carne y hueso Bueno En carne y traje de protección Se revienta Me he tomado la libertad de librarle de sus armas Pues yo tengo 17 balas En cualquier caso La mayoría era propiedad del gobierno Con respecto al traje Gracias a usted ¿Nuestro qué? ¿Quién eres tú? Menudo trabajo ha realizado Me ha dejado impresionado ¿Qué es esta guerra? Por eso estoy aquí Señor Freeman He recomendado sus servicios a mis jefes Y me han autorizado a ofrecerle un puesto de trabajo ¿Están de acuerdo conmigo en que tiene usted un potencial ilimitado? ¿Qué dices, loco? Te voy a saltar Ah, vale, no Ha demostrado ser un hombre resuelto Por lo que supongo No tendrá problemas para tomar una decisión Si está interesado Entre en el portal Y lo interpretaré como un Sí En otro caso Bueno Puedo ofrecerle una batalla En la que no tendrá oportunidad De ganar Todo un desencanto Después de lo que ha logrado No, pues no hay otro Solo hay una opción, ¿no? Solo Te matan Es hora de elegir ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no entro? No Es hora de tomar una decisión No Eh, eh Bueno Parece que no vamos a trabajar juntos Vale Sin sudores, señor prima Ah Ah, ah Hola ¿Mueres? Dime que no te... Por... Declinó oferta de empleo Ah, es lo mismo de... Ah, entonces él me estaba... Viéndolas cuando erraba Dime por favor que no tengo que matar a Nihiland, por favor Ah, ya termina ¿Ah? Ah, o sea que puedes decir... O sea... Ah, bueno Igualmente en Half-Life 2 empiezas con que sí que has decidido Pero... Que raro Pues ya está Bueno, pues se termina de ver esto Porque si a... A lo mejor ya algo al final Como me deja así salir y continuar Pues ya está Half-Life Half-Life 2 próximamente Y después Half-Life 2 episodio 1 Half-Life 2 episodio 2 Y luego... ¿Quién sabe? ¿Qué ocurrirá? Ey Salto Hola Se ha buggerado ¿Qué ha pasado? Tendría que haber entrado en el portal No, está... Está tonto, ¿eh? Se ha quedado tonto Bueno, voy a intuir que ya me lo he pasado Porque no pienso volver a entrar en Nihiland Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima